¡Dímelo, corillo! Por acá aquí Impact Espero que se encuentren bien Gracias por todo el apoyo que me están brindando Acá en la plataforma de YouTube Quiero darle un especial agradecimiento Ahora mismo, ¿verdad? A través de esta intro A cada uno de ustedes que está sintonizando Y viendo estos videos largos Pero por encima de eso, los shorts Corillo, los shorts Casi todos se están yendo ya poco a poco viral El de hoy que subí En la primera hora Llega a 2.600 vistas Todo eso es gracias a ustedes, no olviden dejar ese like Que es bien importante, los comentarios Y si no estás suscrito, suscribirte Y encender esa campanita, todo eso ayuda Con el algoritmo y el engagement ¿Sabes? De YouTube So nada, espero que te puedas disfrutar ¿Verdad? Este contenido que te voy a compartir aquí Que hagas el mismo apoyo, ¿verdad? Como siempre, el like, comentarlo Y suscribirte, es bien importante Por aquí fue una partida Duo vs Squats Con mi amigo BlackGoatPR Donde rompimos de principio a fin Pero tristemente no pudimos sacar La victoria, no porque No porque no pudimos nosotros Sino por la manera en que morimos Tienes que verlo de principio a fin Y espero que te lo puedas disfrutar Y te veo en un próximo video de King Impact Al grande Ya Ya, che, me tiré bien Por estar buscando a la FN No me encuentro en el Twitter de este pana Porque a la vez la vi La del está flotando bien duro Quiero ver como la tiene Miren, dale, dale, dale De espalda, de espalda La próxima no te digo nada Porque es que me robó los skins Va a ser Yo no escuché cuando se tiraron No, 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 no ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Nah! ¡Tachame... muchacho! ¿Quién fue ese? ¡No! Pero mira como este tipo Dímelo Luis Matías, que es la que hay, ¿cómo estás? Espero que estés bien, maquina. Yo morí, papi. Pana nuevo, clocho. Pongo el banty de frente. Gracias. El tinga. Hombre, el tipo me vio. Hombre, el tipo me vio. Antes. punished. Let's come. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay gente Los tienen ya papeles para tirarte un yuil Si, 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 me están disparando Eh, hay que mirar donde están papi Papi, ellos se están matando en tres, oíste Está imponente Estos son los mismos loquitos, estos son unos loquitos Estos son los mismos que los maté ya No se los maté Al frente, al frente, al frente Le brinqué, le brinqué, le brinqué de una No tengo placa Tengo uno arriba, creo que fue Ya, 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 está arriba Sí No se puede hacer, vamos a ir al frente Eh, papi, yo tengo la DEA para acá Anda, dos equipos, papi, pero de quedándose seco, ¿viste? Pero de que a fuego Anda, Rayene No, 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 no No, no, no Baby, it's exiting the AO No, 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 no ¿Fronta a mí, hay gente? No No ¡Ah! ¡Está bien! esta bien activo como que bien activo atando a mi tienes una ahí si, si oh esperate, esperate, esperate ese, déjame monti... ah se bajó, se bajó, se tiró si, el otro lo tiró a la izquierda oh, el de arriba tiene pistola, parece que no tiene pistola es un demon, hijo come, compren you in no 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 no, simpa, esta bien baby, hasta la próxima, dime que... al frente, había uno pa' acá, yo te marque pa' acá venenos gaming, gracias por esa estrellita eh eh, algo que es que tú nada más tienes no había mirado, no había mirado el scoreboard mala mía, o sea, estoy pendiente a mis kilos aquí arriba pero no había dado, ahora le di el score no mira, ya ok, no, no, está bien, no voy a decir nada si me mata, me mata oh, espérate, pero mira ay, yo tenía, ay, no lo cogí, dejé un self atrás y te lo hubiese dado yo creo que yo tengo uno no, 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 lo tienes puesto, si tienes, no lo tienes puesto no, no tengo, no tengo eh, me marcaron con drone, pa' acá, pa' acá hay gente papi voy viene puchándome están dando de la otra casa también, hago pa' ti a mí, a mí y el otro está arriba no puede ser what the fuck no no, what the fuck te digo papi, estás en las casas comes ay, espero que no me tumba aquí adentro, loco ¿quieren puchándome? resisto ¿por qué debes disparar? ¿por qué? todo lo que hay ahí ¡ay! pultín ahí Ok, donde ya murió hay un... Ay, espero que no me tumble adentro loco Perdona body bag, send it him home We can do this the hard way Or I could show you my penis That's also the hard way After I eat the blue chew No, no te pudiste espirar. No, estoy muerto. Muerte, no me dejo tirarme. Ahí llegaron. Ay, bro. Y completamente muerto porque no tengo... Si tuviera un gasma o un ser más. No, no llego, no llego, no llego. Relocating the safe zone. Ya lo hagan. Ay. You fought hard out there. Return to base for debrief. Pero falle.